Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a entregarles las últimas noticias de Nairo Quintana porque ha aparecido el cóndor colombiano en las redes sociales. Nairo Man ha agradecido a todos sus fans por los mensajes que le han entregado en estos últimos días debido a la noticia de la contratación por parte de Movistar y ha enviado un mensaje a los medios de comunicación que, bueno, quieren entrevistar a Nairo, esto dijo. Estamos en Gran Fondo, Nairo, México. Muy, muy contento. Ya mañana terminamos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos ustedes que me han enviado su apoyo, sus buenos deseos, todos esos mensajes bonitos por el regreso a casa. Quiero también comentar a los medios de comunicación que en casa, el lunes, en Bogotá, en Telefónica Movistar nos veremos para compartir un rato. Bueno, muy bien, mis amigos de Costa Ciclismo. Este video cortito para anunciarles lo de Nairo Quintana. Realmente muy contentos nosotros. Feliz dichosos por la noticia. Y, bueno, esperaremos la conferencia de prensa seguramente que entregará este lunes. Ya él lo ha anunciado donde se van a conocer más detalles y de pronto un poco lo que él ha podido hablar con los directores del Movistar, los entrenadores y demás para la que va a ser la primera reunión, el primer viaje a Nairo en España que seguramente será en el mes de diciembre. Gracias a todos por la sintonía. Los dejamos mientras tanto con esta emisión en vivo de Nairo Quintana charlando a propósito con la Goga Ruiz, Bici Goga en territorio mexicano. Ya nos vemos. Gracias.